Muy buenas noches a todo el día para estar también en contacto con las personas que nos hacen el favor de sintonizar, de estar aquí con nosotros. Pero, pues a darle, Rolando. Así es. Bueno, hay temas muy interesantes que tenemos hoy en este programa, como es la próxima marcha de este 27 de noviembre en respuesta a lo que ha sucedido de aquellas personas o interesados o partidos políticos, actores en lo público del país que se han manifestado en contra de esta reforma que ha propuesto el Ejecutivo al Congreso para hacer una serie de cambios a la norma electoral, a la forma en la que se concibe la distribución de poderes en este país. Y ahora este 27 se ha politizado. Yo creo que, no sé desde cuándo sea inédito que un presidente de la República encabece una marcha y que está en torno a su cuarto informe de gobierno, en lo cual vamos a ver qué sucede. Tiene que ser, esa es la vía institucional de una investidura presidencial. En realidad son las formas. ¿Cuál es el verdadero contexto que tiene esta marcha y que tuvo la marcha pasada? Los ciudadanos que no tenemos intereses partidistas, sí políticos. Yo no puedo concebir la idea de que un ciudadano no tenga intereses políticos, eso es obvio. El bienestar de cada ciudadano gira en torno a decisiones públicas, ¿verdad? Lo que a usted le quitan cada mes cuando trabaja, cada pago, lo que usted paga en las tiendas, la seguridad pública, su bienestar, el proteger su esfera jurídica como persona en los intereses o valores más importantes del ser humano. Tienen que ver con aspectos públicos y políticos. Entonces no podemos estar descartados en este país de situaciones públicas. Y bueno, pues el 27 estarán marchando. Hay quien dice que va a llevar a carreados, que no, que sí, que dice Andrés Manuel que no habrá. No, hay más personas porque no saben cómo movilizarse del resto del país a la capital de la república. En fin, el país está polarizado, eso es un hecho, hay una marcha. ¿Quién tiene la razón? Vamos a tratarlo de dilucidar un poco en este programa. El argumento de que están polarizando al país lo usan como si fuera una cuestión de miedo. La polarización, Rolando, está desde hace muchos años, desde que hay una separación de ricos, clasemidieros y pobres y gente que está en el lumpen en la miseria y otros que viven en la opulencia económica pero en la miseria humana. Esa es la parte más peligrosa, los extremos de la sociedad en cuestiones de calidad de vida. Los que tienen todo y a los que les hace falta todo. Los que tienen hijos que tienen todo y desperdician todo y los que tienen hijos que no tienen ni siquiera lo más elemental para disfrutar, aunque sea una niñez con justicia. Los que desperdician alimentos y los que los andan recogiendo de la basura o que incluso ni siquiera se alcanza. Esa polarización está desde hace muchos años en el país. La cuestión que se ha logrado y me parece muy sano es elevar a un nivel de todos los ámbitos la palabra política. Decían que no se hablara de política, de religión y de fútbol. Todo el mundo habla de política ahora, todo el mundo habla, ahorita tenemos ya un mundial ahí en Qatar y todo el mundo habla de religión. Y a pesar de las diferencias hemos ido madurando y entendiendo que no somos un pensamiento homogéneo, no somos un grupo social humano con un pensamiento único. Esto nos va permitiendo romper los paradigmas, romper los tabús con los que nos formaron y abrirnos a aceptar que hay otras formas de vivir, otras formas de convivir, otras formas de pensar el mundo. Tan es así que no tiene nada que ver con esto, pero es un ejemplo de cómo ha ido cambiando la sociedad. Hace muchos años, ni tantos, era extremadamente mal visto, lo digo entre comillas, el comportamiento de homosexuales. Luego, en los años 70, más o menos, comenzaron a hablar de tolerancia. Y después de la tolerancia, la convivencia, la aceptación y ahora el respeto. Y salen a la calle a manifestar sus preferencias y exigir que les sean respetados, se ha incluso normativizado, han alcanzado letras constitucionales. Y bueno, no hay por qué escandalizarnos. Habrá quien no nos parezca, pero tenemos que respetar. A lo mejor no nos parece por muchas condiciones, por muchas situaciones, pero eso no significa que deban desaparecer esos grupos. Tenemos que aprender a respetarlos. En política es algo muy, muy similar. Toda proporción guardada en política se está buscando la transformación de la realidad, la construcción de una sociedad con sus valores, con sus limitantes, con sus libertades. Y cada partido prospecta un modelo de nación a partir de lo que entiende del texto constitucional. Entonces usa el texto constitucional como punto de partida, como plataforma y a partir de ahí prospecta un proyecto de nación. Es lo que han hecho los partidos. Es lo que hizo el PRI durante los 90 años que gobernó y que al final fue entregando y perdiendo su esencia y entregándose al PAN, componiendo o intentando un bipartidismo en el que finalmente, durante sobre todo los últimos seis periodos de gobierno, de 1982 al 2018, absolutamente todas las reformas constitucionales que hubo fueron en contra de la mayoría de los mexicanos. Todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal de 1982 al 2018 fueron para favorecer al capital especulativo, ni siquiera al capital social, al capital especulativo. Por eso, cuando hay algunas gentes que dicen que Andrés Manuel engañó porque prometió que iba a encerrar a los presidentes, él hizo una consulta, los encerramos y la mayoría no se pronunció por cancelar. Yo lo he dicho, ¿no? El ejercicio de la ley no está, no le desea a mayorías, ¿no? No se puede consultar, se aplica a la ley. Si hay una conducta criticada como delito y encuadra en ella, tiene que ser una impunidad. El problema es que hay una no retroactividad de la ley en la que, esa impunidad de la que tú hablas, estaban protegidos los presidentes, los expresidentes. Se acabó ese velo de misterio, ese velo de impunidad y ahorita ya son tocables, ya son sujetos de la ley. De manera que cuando alguien va y... No, no han sido tocados por la ley. La verdad es que no han sido tocados por la ley. No han sido tocados. Sigue siendo lo mismo. El único delito por el que los estudiantes... No están prescribiendo. Tiene que haber una investigación. No, pero el problema es que el único delito... Por lo menos Peña Nieto, por supuesto, que todos los delitos que él cometió en su momento no han prescrito. La cuestión es que únicamente los pueden procesar por traición a la patria. Es el único delito por el que pueden procesar a un presidente o expresidente de la República. Y claro que todos caen en esa figura. Absolutamente todos. Entonces... Vamos a platicar un poquito. Bueno, no saliéndome del tema, y para poder abordarlo de una manera interesante, este programa tiene muchos fines educativos y sobre todo objetivos, para que sobre todo usted pueda discernir y pueda tener conciencia y reflexionar y poder participar de los debates públicos que están sucediendo en el país. Recordemos que la clase política no nos consulta, la clase política toma decisiones. Esta democracia todavía muy escueta que tenemos en este país, inmadura, todavía nos hace pensar que si votas por un diputado o un senador, él tomará las decisiones por ti. No, él representará las decisiones por ti, las que estén tomadas dentro de su jurisdiccionalidad o competencia. Entonces, no hemos llegado hasta ese ámbito, pero sí es importante que usted esté plenamente consciente, porque cuando usted haga su ejercicio de soberanía, que tenemos todos los ciudadanos a través del voto, el cual solamente lo ejercemos cuando hay procesos electorales, y que precisamente esta reforma política hace pensar que van a cambiar las reglas del juego, hay quien trata de malversar o confundir con que la desaparición del INE, es decir, como si el INE ya no fuera a existir un instituto que regule y que organice los procesos electorales y que sea el gobierno mismo o el gobierno central quien vaya a organizar los procesos electorales. Ojo, ojo con el juego de palabras que están sucediendo y poderlo entender en sus respectivas dimensiones. No es que no vaya a haber un instituto electoral, lo que pasa es que la forma de concebirse del próximo instituto electoral será de una naturaleza diferente. Eso es una parte muy importante. Recordemos que han existido diferentes reformas. Hay que hacer un poquito un recuento para poder llegar a lo que estamos y cómo han ido evolucionando en nuestro país los procesos democráticos, licenciado. Recordemos, en 1976, cuando llega López Portillo, fue el único candidato a la República. Fue candidato único. Fue candidato único. No, no es solo partido que registrar. Piense usted, en 1976, estamos hablando hace 46 años, en este país hace 46 años no había procesos democráticos y eso es un tema muy importante. Después ya hubo un instituto electoral que estaba bajo la organización de la Secretaría de Gobernación, pero obviamente estaba bajo el sistema centralizado, quien dirige un sistema centralizado de gobierno, para los que conocemos un poquito de teoría del Estado, pues es el Ejecutivo Federal, que es el Presidente de la República. Entonces, pues obviamente que no había una autonomía, no estaba garantizada la imparcialidad del árbitro. Entonces, hay momentos que van sucediendo, ¿verdad?, y que van cambiando cómo va transmutando o configurándose hasta llegar al Instituto Electoral. Después ya hay un proceso electoral en el cual llegamos a un instituto autónomo, por lo menos por primera vez cuando llega José Wondelberg al Instituto Federal Electoral. Ya por lo menos se sale y hay una evolución bastante importante. Sin embargo, creo yo, y siempre lo he dicho, que estos institutos electorales no están garantizados para los ciudadanos. Se dice que la ciudadanización, la participación ciudadana, sí, pero quien los nombra a final de cuentas son los partidos políticos a través de la Cámara de Diputados y Senadores, porque los que son diputados y senadores no son ciudadanos, hablando en términos políticos, no jurídicos. Ciudadanos es todo aquel que nace en un territorio y que tiene la ciudadanía mexicana, ya sea por Yus Soli o Yusanguini. Pero estamos hablando de ciudadano desde el punto de vista político, que quiere decir ajeno a los partidos políticos. Hasta el día de hoy, como está concebido el Instituto Electoral, no está garantizada esa ciudadanización, porque pasa a través de una propuesta de una terna por ciertos personajes y aprobados por los senadores de la República. Entonces, esto no ha garantizado la ciudadanización. Creo que tenemos que brincar a que los ciudadanos sean los que nombren al próximo Instituto Electoral, llámese como se llame. Recordemos que también esto tiene que ver con la centralización. En la elección pasada que hizo Andrés Manuel López Obrador, que hizo centralizar mucho el INE, ¿verdad? Cuando ellos crean importante o que sea una entidad federativa hay problemas de elección, el Instituto hace una subsunción de ese proceso electoral y será el quien representa o será el quien organice esa elección y calificará esa elección. Creo que es muy importante tener un Instituto Electoral totalmente ajeno a los partidos políticos y no obedezca de facto, no jurídicamente. Porque jurídicamente si hay una independencia, una de las características de los órganos constitucionales autónomos es la personalidad jurídica propia y su manejo de patrimonio propio. Entonces, creo que no es correcto que en el aspecto fáctico, no jurídico, todavía estén supeditados a los partidos políticos. Porque al final de cuentas, quien les da el presupuesto son los partidos políticos, ¿verdad? ¿Quién pone a los consejeros? Son los partidos políticos. Entonces, no hay una independencia o una soberanía hasta hoy en día de los institutos. Creo yo que debe de haber una verdadera solidez e independencia total a favor de los ciudadanos de los partidos políticos. Ese es un tema muy importante que sí debe de existir. Otra es que las elecciones, los presupuestos, los 20 mil millones de pesos, se hablan de cifras exorbitantes cuando no hay procesos electorales. Andrés Manuel ha sacado cifras que dicen que las elecciones en este país son las elecciones más caras de todo el mundo. No puede ser posible que, habiendo tantas necesidades, como lo dicen, yo sí estoy a favor de eso. Estoy a favor de que se ciudadanice verdaderamente, de facto y jurídicamente, el Instituto Electoral. Estoy a favor de que haya una austeridad y una manera de ahorrar dinero en este país que tenemos una desigualdad y una pobreza todavía igualito como en el tiempo neoliberal. Sigue habiendo la misma pobreza, si no es que peor. ¿Verdad? Que aquí los grandes héroes son los migrantes y que se pueda tirar el dinero a la basura en procesos electorales que no han garantizado por mucho en los procesos democráticos en el país. Continúe bajo esta tesitura el comentario para ir analizando varios temas. Está bastante interesante también lo que planteas. Miren, el Instituto Electoral pidió ahorita que hablas tú de 20 mil millones de pesos para el próximo año, que no es de elecciones federales. Va a haber elecciones en la base de dos estados. Dos en estados, que es Chihuahua y el Estado de México. Son elecciones locales prácticamente. Entonces, el Congreso de la Unión, bueno, ya ahí aplicaron una fórmula y le tumbaron cuatro mil millones de pesos. Porque el argumento del Instituto Electoral es de que tiene una infraestructura tal que ya se volvió muy cara, una carga tremenda para el presupuesto federal. Tan es así que la sola oficina de Lorenzo Córdoba que es el presidente consejero que es el presidente consejero está pidiendo 68 millones de pesos déjame dar con precisión 189 mil 68 millones 189 mil pesos ¿Por qué? Porque hay consejeros que ganan arriba los 300 mil pesos y hay asistentes de esos consejeros o secretarios de los consejeros que ganan de 50 a 60 mil pesos y que son simplemente ni siquiera son funcionarios del gobierno federal son funcionarios de un órgano descentralizado que dijimos en el programa anterior que tiene que entregar cuentas a la Auditoría Superior de la Federación le tienen que intervenir las cuentas y van a tener que entregar cuentas por otro lado Lorenzo Córdoba aunque está levantando una polvarela tremenda su periodo extraordinario porque fue reelecto él debió irse cumpliendo seis años extrañamente tiene 15 debió irse hace cosa de cinco años entonces lo rehicieron esperaban que les fuera útil en el proceso del 18 no lo lograron y me extraña que Andrés Manuel López Obrador no le haya cargado las baterías en lo inmediato en cuanto entró a la presidencia de la República debió cesar a los funcionarios electorales no, no, no los puede cesar porque por eso es un órgano constitucional autónomo pero si hubiesen debió ver la manera todo lo que están haciendo ahorita de denunciar a través de reformas constitucionales y de la Cámara de Diputados bueno entonces decir a ver vean cómo está esto revisen analicen y actúen en consecuencia la marcha que hubo bueno termino la idea Lorenzo Córdoba termina en el próximo o sea en cinco meses cuatro meses termina su actuación entonces no tiene opciones no hay para dónde hacerse el problema es que lleva fondos de de apoyo para para su retiro lleva muchas compensaciones millones millones de pesos contrataron servicios seguros médicos muy onerosos para lo cual él ya no está facultado porque va de salida pero sin embargo tomó la decisión y metió mano a la a la cartera del instituto electoral el tribunal electoral no se queda atrás entonces hicieron ellos ellos y la organización X X lausales por supuesto hicieron una convocatoria a una marcha que hubo hace días el domingo pasado hace dos domingos perdón sí hace dos domingos hacen una marcha para defender al instituto neoliberal electoral defenderlo ¿de qué? ¿qué le están haciendo? nadie le está haciendo nada que lo van a desaparecer tú ya hiciste una buena introducción sobre el tema no va a desaparecer el instituto electoral van a cambiar sus funcionarios van a cambiar algunas de sus funciones incluso se le va a ampliar pero van a abaratar su su costo pero bueno vamos a hablar un poquito ahora del tema político parece ser que esta reforma obviamente en el proceso electoral pasado no obtiene la mayoría calificada que se requiere para este tipo de reforma constitucional que es la mayoría calificada tres cuartos partes del congreso es decir Morena no controla el congreso hoy en la actualidad y tendrá que hacer alianzas con otro partido grande que era el PRI se hablaba que Alejandro Moreno que famoso conocido como Alito presidente del PRI ya estaba con Morena porque había una componenda política una componenda de que creo que es un personaje bastante corrupto y que tiene muchísima cola que le pisen y creo que tendría que estar tras las rejas por ser tan nefasto y tan corrupto por las llamadas que han salido de como compra carros de lujo como si estuviese comprando chocolates como yo creo que una persona en este país o por lo menos en la región quisiese ir a comprar un kilo de birria a Santana no la puede cobrar porque casi vale 500 pesos él compró dos carros de lujo hace por teléfono como si fuese a comprar menos que una barbacoa de chivo un domingo aquí en la piedad entonces un sujeto de esa naturaleza pues debería estar en la cárcel y bueno parecía que se había aliado con Morena para tener las tres cuartas partes del congreso que se requiere para hacer una reforma constitucional todo parece ser que se va a caer y que ahora está planteándose un plan B para hacer una reforma a una ley secundaria que es una ley secundaria pues que no es una reforma constitucional si no es una ley general hablando en esta famosa pirámide de Kelsen de la supremacía de las normas entonces ¿hasta dónde puede tener en alcance esta reforma? ¿hasta cuánto? ¿o qué significa ahora una marcha? como nosotros como ciudadanos tenemos que decir bueno ¿cuál es el significado de una marcha? ¿cuál es esta postura? ¿es una postura jurídica? ¿es una postura política? ¿o es una cuestión de percepción? es muy interesante lo que sucedió hace dos domingos en una marcha en contra creo que fue un verdadero fiasco para estos grupos políticos que han querido que creo que por lo menos con inteligencia se han equivocado en el discurso yo creo que han demostrado más intereses personales en que no desaparezca un instituto electoral para tener un aliado como árbitro no han mentido no se han equivocado en el discurso es la esencia de ellos es la esencia no les interesa el ciudadano no les interesa el país como proyecto político ser atractivos tener un discurso diferente creo que se siguen equivocando en este tema y ahora por el otro lado yo creo que Andrés Manuel con un 60% de aprobación 70% que tiene en este país tendrá una verdadera manifestación en pro pero ¿cuáles son los alcances de esta manifestación? es demostrar es tratar de tener legitimidad a la hora de tomar las decisiones esto incluirá en los congresistas para que puedan tener una decisión diferente al momento de presentar esta iniciativa será interesante ver esto son varias aristas las que tiene esta convocatoria del presidente primero yo no sé de dónde si son realmente en el momento que hace el anuncio es que lo pensó o llega ya preparado durante la madrugada está urdiendo cómo va a hacer las cosas porque ocurre que el presidente de la república estaba comentando la marcha en defensa del INE y dice bueno finalmente se desenmascarar finalmente sale lo que son y qué bueno que vayamos poniendo a cada quien en la parte que quiere estar la parte social la parte política de qué lado estamos unos y otros eso está muy bien y luego dice voy a hacer una marcha y dice voy a mover el informe en lugar de rendir el informe el día primero de diciembre lo voy a rendir el día 27 porque hay gente que quiere venir y estoy en este momento estoy convocando a una marcha vamos haciendo una marcha y vámonos del ángel al zócalo bueno ahí va ya la convocatoria pero dice el congreso oye no puedes dar un informe así ¿por qué? porque el informe es una norma para tú dar un informe constitucional necesitas habilitar un recinto oficial no se ha hecho ningún trámite de esa naturaleza de tal manera que no puedes rendir tu informe constitucional ante el zócalo aunque sea la plaza y del corazón de México entonces Andrés Manuel bueno no hay problema acato la norma hago la marcha y ahí hago un informe especial o sea se brinca todo y al congreso le va a mandar su legajo del informe aquí está el informe simplemente lo tiene que presentar y nada más es así presentarlo lo entrega por escrito y él hace su jalón acá esa manifestación de fuerza esa muestra de poder de convocatoria lo que pasa es que se están midiendo ya las fuerzas que se van a confrontar en el en el 2024 estos son los escenarios que vamos a tener y vamos a ver quién está dispuesto a ir a todo tipo de manifestaciones a todo tipo de marchas y a todo tipo en todo caso de confrontación política porque si se va a ir elevando el tono del discurso y el nivel de las ofensas va a empezar también el nivel de las fricciones ahorita Andrés Manuel ha sido muy condescendiente con toda la parafernalia que sueltan de ofensas y de todo las teatribas las mentiras pero me parece que todo el mundo tiene límites y que si bien no lo hará él va a haber quien empieza a responder esas ofensas y va a haber ofertas de todo tipo para mandar a todo tipo de personas a todas partes del universo entonces aderezando un poquito estos escenarios el 27 el próximo domingo 27 es la marcha de Andrés Manuel un informe a la concurrencia un informe preliminar a la nación el informe constitucional al Congreso de la Unión pero el día 26 Michoacán la expresión que apoya a Claudia Sheinbaum todo el mundo se va a trasladar a Uruapan porque va a estar Claudia Sheinbaum en Uruapan entonces viene va a calentar tantito los ánimos uno los ánimos preelectorales va a generar también ya un marcaje de quienes están a favor de cada uno de los aspirantes por parte de Morena a ser candidatos a la presidencia a la república que por cierto hoy Claudia Sheinbaum ya aceptó abiertamente que busca la presidencia que quiere ser correcta hoy Claudia Sheinbaum anuncia su boda con algún científico de la UNAM no recuerdo su nombre Carlos Simas no no Carlos Simas era su esposo era sí Carlos esos corruptazos que aparecieron con dinero en la bolsa públicamente con los vejaranos ese era su esposo de Claudia Sheinbaum sí y bueno en general de cuentas tiene un divorcio y se va a empezar con un científico de la UNAM en cual no recuerdo su nombre pero dentro de ese marco anuncia que sí que verdaderamente sí está buscando la presidencia de la república entonces después de este anuncio y que venga a Michoacán a UDAPAN tendrá mucho que decir recordemos que hay tres famosos o tres interesados en buscar la presidencia de la república un es Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard que es el secretario de Relaciones Exteriores y César Adán Augusto un secretario de Gobernación que de verdad creo que ha dicho cosas muy bastante estúpidas debo de decirlo creo que ha sido un hombre que lejos de llevar una política estatal estadista de gobierno siempre está llevando una política un ejercicio público político creo que es bastante equivocado bastante errado es un muy super amigo de Andrés Manuel creo que de muy pocas capacidades ha dicho cosas muy tontas polarizando el país yo sí creo en la polarización por lo menos no política pero sí regional diciendo que los del sur no trabajan porque son más inteligentes que los del norte estupideces de esa naturaleza atendiendo cosas cosas de estas en los cuales Jesús María Tarriba se llama gracias gracias a nuestra producción bien Lupita bien entonces bueno hablando cosas cosas de esas polarizando temas muy públicos en nuestro país este secretario de gobernación que yo creo que es el que menos posibilidades tiene de ser creo que se cierra a dos actores políticos Marcelo Brad Claudia Sheinbaum y que bueno todo el mundo dice en el ámbito político que pues quien es su delfín de Andrés Manuel es Claudia Sheinbaum y anda pues Ricardo Monreal ahí no pero ya está diciendo de Morena creo que anuncian y Alito ya le propuso públicamente la candidatura del PRI a la presidencia de la república a este Monreal que yo siempre lo dije aquí siempre lo dije aquí siempre lo dije aquí desde hace mucho tiempo dije esos son los con los que gobierna Andrés Manuel antes de que cantara que era muy amiguis de Andrés Manuel siempre lo dije esa es la izquierda que en este país la izquierda tiene lo que yo tengo de japonés entonces y me lo está diciendo en el tiempo se acuerda que siempre lo he dicho esos Monreales son una bola de ladrones y una bola de vividores de la política y ahí está muchos de los que están en Morena hoy créanme que si no van a tener candidaturas si no tienen beneficios no van a estar en Morena eso se lo puedo asegurar y se lo puedo asegurar que hay muy poca gente que tenga una ideología social pues si se cambian la estructura del instituto electoral ahorita voy a retomar un poco lo que tú dijiste hasta 1976 fue comisión federal electoral la manejaba gobernación y consecuentemente era un brazo político del presidente de la república en 1977 entra una reforma política de Jesús Reyes Heroles abre en registro varios partidos incluso el partido comunista mexicano sale de la clandestinidad adquiere estatus legal el PPS el partido demócrata mexicano el partido socialista de los trabajadores luego el partido auténtico de la revolución mexicana el partido demócrata mexicano el PAN el PAN que fue un partido bueno pues este formado para atacar todo lo que significara la política del general Lázaro Cárdenas y atacar todo lo que signifique la izquierda partido ultraconservador nazifascista todos sus partidos se abre el espectro el espectro político ideológico y aún así no se logra avanzar porque seguía bajo control de la misma comisión federal electoral es hasta 1994 que viene un proceso llamado de ciudadanización ya surge el Instituto Nacional Electoral con José Woldenberg que hacen un papel incipiente más o menos ven las cosas adquirieron cierta jerarquía cierto poder cierto prestigio pero lo dilapidaron lo dilapidaron rápido porque en la elección del 2000 que fue su prueba de fuego bueno reconocen pues ahí la presidencia de Vicente Fox y las locuacidades de este tipo empezaron hubo una alternancia política y si pero más bien más bien pero junto a eso si garantizaron por lo menos una alternancia hubo un proceso electoral un solo proceso electoral que estaba pactado de antemano era una cuestión de hacer de posicionar a un candidato a través de la mercadotecnia como si fuera un producto y pusieron a un tonto un tipo lleno de disparates de ocurrencias locuaz lo llevan lo prospectan lo hacen ganar la presidencia de la república y lo tuvimos como presidente un tipo entreguista un tipo sin voluntad política sin valor político sin valor ciudadano nada más un tipo con un tamaño enorme una vocesota y con botas que llamó mucho la atención por su arrojo pero dicen en Santa Fe del río tenía arranques de caballo y paradas de burro ya un burro cuando se traba no lo haces caminar por nada entonces igual un fox un papanatas pues entonces ahí incluso anduvo ahora en esta marcha haciendo expresiones que más bien dan lástima ya el pobre diablo porque deja ver que sus lecturas sus lecturas no de la realidad no de la política sus lecturas sus libros este pues no no le dan para un coeficiente intelectual que tenga alguna significación académica entonces allá quien lo quiera tomar en cuenta ese instituto electoral se desploma meten a este Carlos Carlos Ugalde al que acabamos diciéndole Carlos fraude y hubo que sacarlo de la jugada y lo metieron luego al mundo académico para protegerlo y hacerle compensaciones económicas porque él operó el fraude electoral para la usurpación de Felipe Calderón en el 2006 cuando Felipe Calderón el de las manos limpias llegó a la presidencia de la república un tipo también deleznable pero pues es la historia reciente de nuestro país lamentablemente tenemos memoria muy corta nos borran el cassette prendes la televisión bueno ¿cuáles hacemos este programa? para que no se olvide prendes la televisión te dicen una serie de tonterías y se te olvida todo ahorita por ejemplo podría alguien empezar a gritar de manera escandalosa gol de México y paren todo lo que estén haciendo se acabó ¿por qué? porque nos han inculcado una cultura deportiva que como deporte buenísima pero llegar a un fanatismo de andar ya he dicho yo un montón de cavernícolas corriendo tras un cuero lleno de aire pues yo no le veo nada inteligente alguien dice que es el amor más inexplicable del fútbol pues sí habráse visto hablemos eso un poquito yo sí he estado analizando el tema del fútbol desde un ámbito público también yo creo que no esto está haciendo daño Rolando hoy nos dieron pulque hoy nos estamos tomando un rico pulque claro que sí un pulque de tuna aquí estamos tomándonos un fermentado un de la diosa Mayagüel ¿verdad? de eso que tomaban para poder vamos a andar como los teporochos así es así es ese pulque que tiene una historia en México verdadera y la verdad que está bastante delicioso eso nos estamos tomando un pulquito la expresión de hasta las manitas ¿verdad? correcto entonces bueno viene la inauguración del mundial el mundo se para en torno a un balón y siempre lo digo yo que el beso más puro es cuando el balón toca las redes y se vuelve el amor más inexplicable yo soy un fanático del fútbol debo decirlo me encanta el fútbol he dejado de seguir el fútbol porque el fútbol es más corrupto que la política en verdad obedece a dineros se habla de catar de cosas que como cobraron el mundial estos jeques que tienen todo el dinero del mundo como explotaron a migrantes para construir los estadios es verdaderamente tras el fútbol hay una corrupción pero que al final de cuentas cuando todo se centra al rectángulo se vuelve bello y el país se paraliza porque muchos dirán bueno es una distracción es el circo romano para distraer ¿verdad? para que la gente pueda sacarse euforia y puedan ser controlables socialmente pero al final de cuentas yo creo que nada más no nada más de pan vive el hombre y el mexicano que tenemos una idiosincrasia que tenemos una cosmovisión muy diferente nacionalista que llega muchas veces a rayar el al tema de la de patrioterismo no patriotas sino patrioterismo de nada más gritar viva México cabrones pero que nada más es por el país ¿no? se puede rayar en eso pero que al final de cuentas creo que tenemos muchos gritos ahogados en el pecho del mexicano y que por lo menos en el fútbol lo podemos sacar y que al final de cuentas el mexicano tuvo alegrías con ese penalti porque nadie más nos da alegrías el tema público no nos hacen que nos dé alegrías nadie puede salir libremente ¿verdad? nadie puede salir con su familia a lo mejor a poderse comprar cosas poder comprarse unos churros porque la economía está muy difícil porque nos tienen con el pie aquí los de Coppel los de Electra porque la gente tiene que salir a trabajar al otro día porque estamos llenos de adversidades pero que por lo menos podemos gritar una parada de un penalti o un gol libremente a los cuatro vientos y que también es necesario desde mi punto de vista que estoy diciéndolo que no es lo único ni lo más importante pero que si es necesario es un catalizador y es un distractor es un catalizador porque toda la inconformidad acumulada toda la energía de inconformidades que no le puedes reclamar al jefe al jefe laboral al jefe político a los funcionarios al presidente municipal a los diputados al gobernador al presidente de la república todo lo que no puedes hacer contra algún acto de autoridad lo haces ante el televisor te pones ahí a gritar a desahogarte a mentar madres literalmente es muy 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 mexicano andar mentando madres entonces todo eso es una válvula de escape te quita presión te desahogas y quedas listo para seguir con tu rutina laboral no sales de donde estabas incluso a veces vas y te endeudas más compras una camiseta de la selección nacional que por cierto andan en dos mil y tantos pesos las de más o menos más o menos mil setecientos a los mil es la de aficionados entonces pues tienes que andar apagando por ahí ver como cuántas cervezas menos a la semana para cubrirla o cambiar la dieta de la casa hacer ahí algún tipo de maromas económicas es sano además está bien pero el distractor político es que te saca de los verdaderos problemas el fútbol no resuelve ni uno solo de los problemas de la existencia del ser humano y lamentablemente estamos hechos los seres humanos de una cuestión de esperanza de construir un futuro y todo mundo nos cobra nos vende nos ofrece un futuro pero en base a sacrificios al trabajo cuando que la esencia del ser humano es el mayor beneficio con el menor esfuerzo pero la esencia del capitalismo sobre todo el capitalismo salvaje es la explotación al máximo con el mínimo la mínima retribución no hemos logrado no hemos logrado equilibrar una economía para que todo mundo viva bien sin tener que llegar a viejo en la miseria lamentablemente muy pocos son y ahí entran esos esquemas tan criticados por los segmentos estos que vinieron a defender al INE de los programas sociales en los que por cierto participan no voy a decir que el 100% pero a lo mejor un 96 97% de quienes ahí participaron gritando contra el presidente de la república y en favor del INE primero ni saben que significa la propuesta de reforma política no saben en que consisten en realidad los programas sociales de política social del presidente de la república pero si saben que han acumulado un odio contra Andrés Manuel y van y lo desfogan y van y gritan pero también van y cobran es que la verdad es que la realidad es que somos un México clasista y somos un México clasista creer que estamos en contra de los pobres piensas que que no formas parte de los pobres aunque formas parte de los pobres la realidad es que queremos el estatus el ser humano siempre busca el estatus el mexicano quiere tener el estatus aunque esté endeudado aunque en su casa duerma en un colchón que le sale los alambres pero quiere traer ropa de marca de 30 años correcto entonces eso creemos que estar en contra de alguien que está aplicando políticas yo os lo he dicho en este programa no que solucionan el programa son simplemente paliativos no está tomando las decisiones más importantes pero por lo menos las está tomando las que esté tomando y alguien ni siquiera las toma no estoy diciendo que sean las correctas yo creo que no ha hecho las correctas hemos dicho en este programa cuáles pueden ser las correctas pero por lo menos está haciendo algo y entonces quererme poner en contra de eso parece que me da estatus aunque tú seas el que lo necesitas y o mucha gente o creo que la gran mayoría es porque ha vivido de ese sistema tiene intereses personales en ese sistema resultan afectados correcto hay una afectación directa a su estatus quo o a las cosas que lo han mantenido dentro de el ámbito público para poder subsistir esas son las cosas aquí en realidad yo me gustaría invitar mucho a los ciudadanos que observen la información que se está dando dónde viene la objetividad quién te la está diciendo por qué la está diciendo analícenlo de dónde viene esa información para que podamos decir es correcta o no es correcta porque hay una sobreinformación y hemos puesto en este programa las dos posturas que han habido estos están a favor de esto porque Andrés Manuel es esto y Andrés Manuel ha puesto esto y eso acá estamos hablando como ciudadanos en lo personal yo no tengo intereses de ningunos yo para mí lo mismito morena que pamper y perder son diferentes maneras al final de cuentas no solucionan nada seguimos siendo un país pobre seguimos siendo un país desigual seguimos siendo un país con un problema en la educación seguimos teniendo grandes problemas en la salud seguimos teniendo grandes problemas con la pobreza sigue encareciéndose la canasta básica la alimentación cada día se vuelve más difícil vivir en este país no ha habido solución de nada esa es una gran verdad y que los elementos básicos del ser humano no están garantizados en este país entonces espero que usted sea consciente de estos dos momentos históricos o de estas dos posturas que se están viviendo en este momento histórico estas gentes que se manifestaron tienen un interés muy marcado y hay que aclararlo ninguno ninguno de estos a nivel nacional ninguno se manifestó en contra del FOMAPROA y si son beneficiarios muchos de ellos de FOMAPROA el fraude más escandaloso en la vida en la historia de México de la existencia los pobres rescataron a los ricos para que pudieran subsistir nada más para que sigan manteniendo un nivel holgado de vida y de lujos y de todo porque todo lo que debían los ricos lo metieron al banco a una licuadora y lo repartieron entre todos ¿cuántos millones de mexicanos son? que son 100 nos toca tanto con la el agregado de que los que no han nacido ya les tienen ahí una cantidad pendiente para que paguen para que se siga pagando esa deuda es absurdo lo que hicieron esas legislaturas y nadie se manifestó en contra de ellos ninguno se manifestó en contra de la privatización de la banca nacional ninguno hizo una marcha en favor de Comisión Federal de Electricidad ninguno hizo una marcha en favor de Pemex cuando vino la privatización de todo de Mexicana de Aviación o sea todo lo que han desmantelado del aparato de Economía Estatal lo vieron muy bien o sea que bueno que se lo quiten a la sociedad a la sociedad en su conjunto y que se lo dejen a un especulador en lo personal nadie se pronunció en contra de la privatización de teléfonos de México oye teléfonos de México y todas las empresas en manos del Estado no eran negocios productivos incluso algunos operaban con números rojos pero pasan a manos particulares y se convirtieron en empresas exitosas y los que no los quebraron y los recuperó el gobierno los recupera el gobierno los rescata le dice le llama rescate vuelve a comprar porque chaparrizan todo recupera la economía el inversionista y el gobierno socializa esa pérdida entre los mexicanos la convierte en impuestos entonces nos la cobran a todos lo cual no es justo lo justo es que esas grandes empresas que muchos aquí en la piedad muchos han adquirido créditos que son de fondo perdido es decir son impagados se declaran insolventes rompen simplemente los papeles la empresa sigue y nunca pagó un solo centavo se embolsican todo el dinero que es de pueblo que es dinero público entonces tienen sus esquemas de cómo hacen ese tipo de negocios y dicen que son exitosos son sinvergüenzas son sinvergüenzas son ladrones pero nos lo ponen aquí como gente es envidiable si todos fuéramos así veo a Ricardo Salinas Pliego que se favoreció de una concesión de una televisora como era IME Visión para formar TV Azteca y ahora habla sobre cuestiones públicas que si la universidad no te da que ¿quién es ese pelajustán que ni siquiera tiene un grado académico que si es un millonario por un tema de corrupción y que ahora va a tener legitimidad para hablar de temas públicos como si fuese un académico formado en los libros y pudiera adquirir o compartir conocimiento sagrado y único como si fuera una persona ejemplo de éxito por supuesto que no es una persona ejemplo de corrupción entonces mucho cuidado de quien está hablando por eso hago énfasis e hincapié en este programa que usted se entere de medios verdaderamente que den la cara de personas que por lo menos tengan legitimidad al momento de emitir una expresión o una opinión aquí que todavía tiene más de cuarenta y tantos años siendo periodista el cual ha sido de una ideología muy marcada su servidor pues bueno a lo mejor soy el más humilde de todos sus amigos pero bueno por lo menos doy clases en una universidad y tengo una formación académica y soy una persona que ha sido migrante y que se dedica al ámbito público periodístico de hace más de 10 años y que da la cara entonces es importante de quien emite una opinión y quien lo dice para que usted pueda formar su criterio licenciado bueno creo que algo más que quiera agregar se muere Pablo Milanes se muere Pablo Milanes un tema muy importante y después vamos a hablar que el licenciado Viña tendrá una conferencia mañana en la UDL en la Universidad de León hablando sobre platíquenos un poco licenciado Marco Antonio Viña vamos a estar un poco no un poco es una hora con dos o tres grupos ahí de distintas facultades y vamos a hablar sobre el entorno político en el México actual y un poco de perspectiva también haciendo no futurismo simplemente haciendo haciendo perspectiva sobre los escenarios del 2024 y obviamente que que debo marcar mi postura no voy a engañar a nadie pero tengo que buscar la manera de un análisis para que lo sea pues tiene que dar datos muy duros muy firmes y que no son controversiales a lo mejor no los aceptas pero eso no hay de otra esto es este es el resultado del análisis cuando es una cuestión argumentativa una cuestión de carácter meramente de opinión bueno pues cada quien guarda su opinión si entramos al plano del análisis político del análisis social pues se tiene que ser contundente científico ¿no? basado en una academia si no puedes dar pauta a la especulación no puede haber ahí una cuestión de carácter especulativo y a las 10 de la mañana vamos a estar aquí en la universidad de León ahí con el licenciado Juan Carlos Rodríguez el director nos va a permitir pues es una plática yo quiero verlo como una conversación ahí con los con los jóvenes es importante es importante que la juventud fíjese que yo a ver si se me pega algo todavía fíjese que hablando de ese tema vi una una encuesta sobre la juventud en este país y hablaba que el INEGI en el 2020 hizo una un estudio que solamente el 73% de los jóvenes tenían intereses en el tema público estaban interesados en el tema electoral y después solo el 63% de todos ellos vuelve a a votar y deja de votar perdón deja de votar y solamente el 6% cree en las instituciones políticas es muy interesante solamente en su primer año los jóvenes de 18 años van a votar con la esperanza de que pueden cambiar este país pero cuando se dan cuenta de que no en realidad ellos no tienen nada los jóvenes se desinteresan en el ámbito público y solamente el 6% vota y después de que cumplen 40 años creen que pueden hacer algo y vuelven a sufragar fíjense que tema tan interesante como la clase política poco ha podido impactar en el tema joven de los jóvenes o bien es una estrategia verdad para no involucrar a la gente en los ámbitos públicos en este país nos hace falta más estar involucrados en temas políticos públicos para poder tener una conciencia y así poder exigir y saber nadie puede exigir lo que no sabe que tiene los derechos se exigen en la medida que es usted consciente de que posee de ellos muy poca gente puede saber cuáles son sus derechos hoy en día a qué qué se les debe de garantizar constitucionalmente y todo lo que se ha luchado para que se puedan tener en este país entonces creo que será un tema muy importante la conferencia de Lick Aviña en la Universidad de León a las 10 de la mañana con los jóvenes estudiantes creo que tiene una capacidad enorme tiene un trabajo una historia de docente muy larga en la univa entonces será el mayor de los éxitos y que pueda sembrar la semilla y despertar la conciencia de los jóvenes para que se involucran en temas públicos pues no enfademos más al auditorio este yo no sé Penjamillo tiene una cuestión Penjamillo Michoacán hoy el cabildo renunció en pleno hay una situación ahí bueno no renunció se separaron de los cargos son cargos irrenunciables pero se separaron de los cargos y hay una crisis ahí política tiene que intervenir el congreso del estado se tiene que hacer una declaración de desaparición de poderes y en consecuencia nombrar funcionarios sustitutos interinos para ver primer interinos y ya se verá muy complicado el tema de Penjamillo esperemos que tenga solución ese pueblo ese municipio hermoso y que pueda llegar a buen puerto a buen fin porque este tema de ingobernabilidad creo que que deja mucha incertidumbre a los ciudadanos y que es importante que tengamos una una vía jurídica legal para poder desarrollarse entonces el mayor de los éxitos a Penjamillo pues es todo por mi parte Rolando yo creo que ya aquí ya estamos aquí muchísimas gracias esto fue reflexionando con una taza de café mezcal vino o lo que sea hoy estamos a veinticinco veintitrés perdón veintitrés de noviembre del dos mil veintidós muchas gracias licenciado Marco Antonio veintitrés licenciado pues estamos a la orden y esperemos verlos el ocho día muchísimas gracias Rolando Flores esto fue reflexionando con una taza de café mezcal pulque o lo que sea ahí Lupita Aldama atrás los controles en Infometropoli buenas noches saludo